Desde la consulta al mundo real, traemos secretos que son vital, con cada episodio al despertar, que todo real te va a inspirar, es que todo real la ciencia y sabor, transforma tu vida, encuentra tu vigor, consejos, recetas, comunidad sin igual. En este viaje somos tu guía esencial, estás en tu podcast Keto Real. ¿De qué manera esto beneficia a nuestra salud? Y hoy quiero que aprovechemos un estudio súper reciente, justamente de hace unos días. Ha salido el 11 de octubre de este mismo año. Y os preguntaréis por qué vamos a tratar sobre este estudio tan reciente. Bien, pues porque es una investigación que está centrada en cómo la alimentación cetogénica puede generar un impacto significativo en el factor de crecimiento similar a la insulina, la ICF1, que para quienes no lo sepan, pues es un biomarcador clave en nuestros procesos de crecimiento celular, en los procesos de envejecimiento, y está muy relacionado con el cáncer. Por eso quiero que discutamos cómo simples acciones en nuestra alimentación, decisiones que tomamos de manera rápida, pues pueden influir en aspectos mucho más profundos a nivel biológico. Vamos a desgralar un poquito este estudio. Os voy a comentar todo lo que se habla en él relacionado con la alimentación cetogénica y en este caso con esas mejoras a nivel metabólico, a nivel de estos biomarcadores y a nivel de cómo va a beneficiar esto de cara a procesos tumorales más severos. Así que si os interesa este tema, pues quedaos como siempre a acompañarnos en este maravilloso episodio. Si tenéis cualquier tipo de duda, curiosidad, sugerencia, cuestión, pues estamos abiertos a poder resolverla. Siempre insisto que esto es información genérica que exponemos para ayudar y para seguir informando a todo nuestro público, a todos nuestros oyentes, pero casos mucho más personalizados, pues ya sí que recomendamos como siempre iniciar ese trabajo con cualquiera de los profesionales del equipo para que tengáis un seguimiento y una dedicación que esté más ajustada a vuestro caso. Así que sin más, no os lo perdáis porque arrancamos. Vamos a comenzar entendiendo lo más básico, ¿no? Para todos los que nos escucháis ya seguro que lo sabéis, pero si alguien cae por vez primera en nuestro podcast, en este episodio, pues quiero recordar que la dieta cetogénica, bueno, pues es un patrón que se ha vuelto mucho más popular en los últimos años, especialmente en las personas relacionadas con el fitness y que buscan esas mejoras a nivel metabólico, pero muchas veces no sabemos en qué consiste o qué es exactamente. Pues en esencia os diré que este tipo de planteamientos implican un consumo bastante bajo de carbohidratos, alrededor de un 5-10%, mientras que la mayor parte de la energía va a venir de las grasas, en torno a un 70-75% aproximadamente, mientras que las proteínas las vamos a mantener en torno a un 20%. Y os preguntaréis, ¿por qué este tipo de alimentación es tan especial? Bien, pues porque al reducir la ingesta de carbohidratos, el cuerpo entra en un estado de cetosis y la cetosis lo que hace es que el cuerpo deje de depender de la glucosa como fuente principal de energía y en su lugar utiliza los cuerpos cetónicos, que van a venir derivados de la grasa para poder abastecer de energía a nuestras células. Y si esto lo asociamos con el factor de crecimiento similar a la insulina, el IGF1, pues vemos que este es un hormón proteico producido principalmente en el hígado en respuesta a la señal de la insulina y que tiene un papel importantísimo en el crecimiento celular, en la reparación de tejidos y en todos los procesos de envejecimiento. Niveles elevados de IGF1 se han relacionado con un mayor riesgo en ciertos tipos de cánceres debido a su capacidad para promover de alguna manera esas proliferaciones celulares. Por ello, el controlar este biomarcador es algo que es un objetivo a nivel investigación de cara a todas esas enfermedades metabólicas y enfermedades oncológicas. Entonces, lo que realmente llama la atención en las pautas de alimentación cetogénica es realmente cómo afectan a diversos biomarcadores en el cuerpo. En este metanálisis tan reciente se ha encontrado que la alimentación cetogénica puede reducir los niveles de este biomarcador del IGF1 en un 20% y esto es bastante significativo, ya que al reducir los niveles de este factor de crecimiento disminuye el estímulo para que se pueda llevar a cabo esa proliferación celular mucho más rápida. Y esto es bastante interesante, sobre todo de cara a la prevención de distintos tipos de cánceres. Además, la dieta cetogénica ha mostrado ser capaz de reducir la glucosa en sangre hasta en un 6% y los niveles de insulina hasta en un 29%. Y os preguntaréis, ¿qué implica esto? Bueno, pues ya sabemos que la insulina es la hormona responsable de regular el uso de glucosa en el cuerpo. Entonces, niveles altos de insulina, se conocen como hiperinsulinemia, están asociados con el riesgo de poder desarrollar diabetes tipo 2 y pueden acelerar el crecimiento de tumores. Por lo tanto, pues una reducción en los niveles de insulina no sólo va a mejorar el control del azúcar en sangre, sino que también nos puede ayudar a prevenir la progresión del cáncer. Y esto va a ser también bastante interesante. Quiero también que aprovechemos para desglosar cómo funciona todo esto a nivel bioquímico. Cuando reducimos la ingesta de carbohidratos, el cuerpo debe adaptarse a utilizar esos cuerpos cetónicos como fuente de energía en lugar de la glucosa. Y ya sabéis que en un estado normal nuestras células dependen de la glucosa, pero al restringirla, el hígado comienza a convertir las grasas en estos cuerpos cetónicos. Y este cambio tiene dos efectos importantes. En primer lugar, al reducirse el uso de la glucosa, disminuyen esos niveles de insulina en el cuerpo y al final menos insulina significa que el cuerpo va a enviar menos señales para producir IGF-1. Y de esta manera, pues este tipo de alimentación puede reducir el estímulo general para ese crecimiento celular, que es lo que se traduce en esa menor proliferación de células. Y esto puede ser al final un fenómeno bastante beneficioso, especialmente cuando hablamos de esa progresión a nivel del cáncer. Y en segundo lugar, la cetosis provoca un estado metabólico que promueve la lipólisis. Es decir, de alguna manera, esa degradación de las grasas almacenadas en el cuerpo para producir energía. Y esta quema de grasas no solo va a ayudar a controlar el peso corporal, sino que también tiene un efecto importante en los niveles de glucosa en sangre y contribuye a manejar mejor esas enfermedades como puede ser la diabetes. Entonces, como vemos a este nivel, vemos que uno de los efectos o aspectos más interesantes que está surgiendo a raíz también de investigaciones como esta, es el papel que tiene realmente la alimentación cetogénica en el tratamiento del cáncer. Sabemos que las células tumorales tienden a comportarse de manera diferente a las células sanas en términos de cómo obtienen su energía. Y esto se conoce como el efecto Warburg. Un fenómeno en el que las células cancerosas dependen principalmente de esa glucosa para proliferar. Por tanto, pues si seguimos la alimentación cetogénica, esto podría interferir en este proceso. Al reducir drásticamente esa disponibilidad de glucosa en el cuerpo, estas células tumorales se ven privadas de su principal fuente de energía. Y, bueno, pues por eso estas investigaciones sugieren que cuando el cuerpo se adapta a usar estos cuerpos cetónicos en lugar de glucosa, las células tumorales no pueden aprovechar eficientemente estos cuerpos cetónicos y, por tanto, esto puede ayudar a frenar su crecimiento. Y un aspecto bastante prometedor es la activación del receptor CPR-109A en los colonocitos, que ha demostrado tener efectos antiproliferativos. Y esto significa que la dieta cetogénica podría tener un impacto directo en la reducción del crecimiento de ciertos tipos de cáncer, como es el cáncer de colon, al activar de alguna manera este receptor. Otro hallazgo relevante que se ha realizado en estudios preclínicos sobre gliomas, que es un tipo de tumor cerebral, se ha visto que la dieta cetogénica se ha relacionado con esa supresión del HIF1 y el receptor VEGF2, que ayuda a reducir al final la formación de vasos sanguíneos que puedan alimentar a los tumores. Y este proceso es conocido como la angiogénesis, que igual este término os suena un poco más. Es cierto que algunos de estos estudios se han realizado en animales y parecen ser prometedores, pero aún así es necesario investigar más para determinar si estos beneficios pueden traducirse a tratamientos efectivos para humanos. Lo que sí que parece relevante es que la posibilidad de tener una intervención dietética tan simple como hacer un cambio y trasladar nuestra alimentación a un tipo de seguimiento cetogénico, pues sí que nos puede ayudar a complementar los tratamientos tradicionales. Al final, si hay algo en nuestra mano que podamos cambiar de una manera más directa, pues creo que eso también es interesante. Sí que hay que decir que la ciencia en torno a la alimentación cetogénica en relación al cáncer todavía está en desarrollo. Hay estudios preclínicos que, como os decía, se han realizado principalmente en animales. Se ha observado un aumento en la supervivencia de los modelos de glioma, glioblastoma y cáncer pancreático cuando estos animales han sido alimentados con pautas cetogénicas. De hecho, os diré que algunos estudios han mostrado una reversión de la caquexia, que es una condición de desgaste muscular que es súper común en pacientes con cánceres bastante avanzados. Bien, es cierto que los resultados todavía no han sido consistentes en todos los tipos de cánceres. Entonces, en algunos casos, aunque se ralentizó el crecimiento tumoral, la dieta cetogénica no fue suficiente para detener completamente, en estos casos, la progresión del cáncer. Pero bueno, esto nos sugiere que puede ser algo beneficioso, no va a ser una cura por sí sola, pero que estamos en esa fase de experimentación de poder ver si contamos con una herramienta que realmente podría utilizarse como parte de esa estrategia, formando parte de un tratamiento mucho más integral. A nivel clínico, también os diré que faltan bastantes estudios que sean más sólidos, aunque algunos ensayos más pequeños hayan mostrado estos resultados que son bastante alentadores, pues todavía se necesita bastante más. Tener más material a gran escala para poder confirmar la efectividad de la dieta cetogénica en pacientes con cánceres. Parece que esto es bastante prometedor. Es importante entender que sí que nos puede beneficiar en muchos casos y también, bueno, pues que puede beneficiar esos procesos cuando estamos en tratamientos de quimioterapia o de radioterapia. Y más allá del cáncer, la alimentación cetogénica, pues ha mostrado beneficios significativos en la mejora de la salud metabólica. Como os mencionaba al inicio, la reducción de la glucosa y la insulina en sangre sí que nos sugiere que la alimentación puede ser súper útil, sobre todo para personas que tengan diabetes tipo 2 o para aquellas personas que puedan luchar por esas resistencias a la insulina. Al final, la reducción del 29% a los niveles de insulina observada en este metanálisis respalda bastante esta idea. Tenemos que tener en cuenta que la hiperinsulinemia o niveles elevados de insulina que sean crónicos está relacionada pues con una gran variedad de problemas de salud que van desde el aumento de peso, la inflamación, hasta un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluso algunos tipos de cánceres. Por tanto, reducir esos niveles de insulina a través de la alimentación cetogénica pues va a ser beneficioso si nos puede ayudar a poder mitigar cualquiera de estos riesgos. Y también no hemos perdido de vista la mejora del perfil lipídico. Aunque muchas personas asocian una dieta alta en grasas con un aumento en el colesterol, muchos estudios también han mostrado que en la mayoría de personas la alimentación cetogénica puede mejorar los niveles de colesterol HDL, que es el que conocemos comúnmente como el colesterol bueno, y reducir los niveles de triglicéridos. Y esto va a tener un efecto protector sobre el corazón. Por tanto, pues bueno, vemos que hay bastante evidencia de que esto puede ser bastante prometedor, pero también tenemos que considerar pues esos desafíos o esas limitaciones. Al final, uno de los aspectos más debatidos es la seguridad a largo plazo de poder mantener este tipo de planteamiento. Por eso recomendamos siempre que se haga de manera consciente, asesorado siempre por buenos profesionales, para que la hagamos bien, basada en comida real, que es un poco el objetivo que nosotros planteamos en nuestras sesiones. Es cierto que si se hace bien, no tiene por qué ser perjudicial y que muchas personas van a tener más efectos positivos que negativos, siempre controlando esa bajada posible de electronitos, regulando y ajustando todos los macros. E importante también plantear en ciertos momentos ciertas recargas de hidratos. Eso va a ser interesante para poder darle esa sostenibilidad a este patrón de alimentación. Y en estos casos también recomendamos trabajar la tolerancia individual, ya que no todo el mundo se adapta de la misma manera a una alimentación cetogénica. Hay muchas personas pues que tienen más síntomas al inicio, sobre todo las primeras semanas y en muchos otros casos pues sí que vemos que la adaptación es mucho más rápida y mucho más sencilla. Y también lo mismo cuando vamos a hacer recargas. Analizar muy bien con qué tipo de hidrato. No meter en la misma lista todos los hidratos por igual, porque no tiene el mismo peso una palmera de chocolate o cualquier otro procesado, que si vamos a hacer una recarga limpia con arroz integral, con pasta integral, con legumes, con patata o con cualquier fruta, aunque no sea cetogénica. Por tanto, como veis, todavía sí que a este nivel se necesita mucha más información sobre cómo esta dieta afecta a diferentes grupos demográficos, ¿no? Pues centrándonos más a lo mejor en ancianos, en mujeres embarazadas o en personas con determinadas enfermedades, ¿no? Por tanto, sería muy interesante que a nivel investigación se pudieran centrar mucho más en este tipo de aspectos para que cada persona con su condición o con una patología X pudiera tener unas recomendaciones dietéticas que puedan ser mucho más seguras y efectivas. Por tanto, pues a nivel global, a nivel resumen, ¿qué sacamos en claro de este estudio? Que todavía nos hacen falta consolidar muchos más datos, ¿no? Acumular estudios que reafirmen estos beneficios, pero sí que nos podemos quedar con ese dato positivo con el que las dietas cetogénicas presentan ese panorama bastante intrigante, bastante interesante, de cara a la regulación de biomarcadores como el ICF-1 y con esas mejoras en la salud metabólica. Entonces, vemos que hay resultados que son bastante alentadores, tanto en esa prevención en la proliferación celular asociada a distintos tipos de cánceres, como hemos visto, en la mejora de indicadores metabólicos y que puede llegar a ser bastante clave en la regulación de la insulina y en los niveles de glucosa. Pero, como os decía, pues es necesario mucho más investigar para poder completar mucho más todo esto y, bueno, pues seguir evaluando esa seguridad, esa eficiencia de este tipo de alimentación en distintos perfiles, ¿no? Para que al final nos quedemos con toda esa parte beneficiosa y que podamos superar cualquier tipo de riesgo potencial. Espero que este tema también os aporte, os haya resultado interesante, que ojalá sigamos viendo cómo se siguen haciendo más estudios relacionados con este tipo de alimentación, que bien hecha no es perjudicial, no es peligrosa y por eso siempre recomendamos que la primera vez que se realice, si es de manos de un profesional, mucho mejor, porque lo vais a aprender todo desde la base. Se os va a enseñar, vais a ver que es todo con comida real, que no nos basamos en ningún tipo de producto y al final esto también nos va a ayudar a entender que esto es posible, que es sostenible y que tengamos una mejor relación también con esos hidratos, que no quiere decir que no vayan a estar nunca más en nuestro día a día, pero que también tenemos que aprender a cómo introducirlos, en qué cantidades, en qué contextos, de qué manera, ¿no? Para que no nos agote nuestra energía y sobre todo para que no se asocien a esos efectos más perjudiciales en nuestra salud, porque si hay algo cierto en todo esto es que no funcionamos igual que se funcionaba antes, nuestra sociedad ha cambiado con respecto a nuestras generaciones pasadas y no nos funciona seguir haciendo lo mismo. Entonces tenemos que aprender a comer, aprender a comer bien, a tener una relación sana con la comida y sobre todo a buscar la salud a través de la comida. Ya no por un tema físico, sino por un tema de al final sentirnos bien, tener una mejor calidad de vida y llegar a cumplir muchísimos años en un estado de salud y bienestar pues excepcional. Así que espero que os haya resultado interesante y nos vemos en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos cada semana. Desde la consulta al mundo real, traemos secretos que son vital, con cada episodio al despertar, keto real te va a inspirar, es keto real. La ciencia y sabor transforma tu vida, encuentra tu vigor, consejos, recetas, comunidad sin igual. En este viaje somos tu guía esencial, estás en tu podcast que torre... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!